Vamos a contar al detalle qué pedimos para luchar contra los abusos y la búsqueda del máximo beneficio en el mercado del alquiler. Son ocho reivindicaciones. Las hemos llamado las ocho de facua. La primera es la prohibición de que los arrendadores suban sus precios por encima del IPC cuando cambien de inquilino o cuando hagan firmar a este un nuevo contrato. También reclamamos el reconocimiento del inquilino como consumidor. ¿Y esto por qué? Pues porque lo que pretendemos es que los abusos que cometan los caseros sean considerados infracciones en materia de consumo, porque así podrán ser multados por las autoridades de protección al consumidor. También pedimos que se establezcan mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos para no obligar a que cada vez que hay un gran problema entre inquilino casero haya que acabar en los tribunales. La segunda medida que consideramos que reduciría los abusos es la fijación de un marco de indemnizaciones que los arrendadores que cometan prácticas abusivas deban abonar a los inquilinos que las denuncien. Es decir, cuando eres inquilino y sufres un problema, si el propietario no quiere resolvértelo, tienes que reclamar y reclamar y reclamar y al final, si acaso, consigues que los resuelva. Pero todo el tiempo que tienes que dedicar, todo el trasiego, la angustia que implica tener que estar exigiendo al propietario que cumpla con su obligación, creemos que hay que resarcirla y hay que resarcirla con una indemnización económica. Si la fija la ley, sería de obligado cumplimiento y posiblemente los caseros se lo pensarían dos veces antes de poner trabas para resolver los problemas habituales en los alquileres de vivienda o para cometer abusos y fraudes. En cuanto a las viviendas vacías en manos de grandes tenedores, pedimos que se expropie su uso cuando lleven más de un año sin habitar para que sean destinadas al alquiler social. Igualmente, nos parece fundamental condicionar cualquier ayuda pública en materia de vivienda a comunidades autónomas y ayuntamientos a que éstas aprueben los topes en los precios de los alquileres planteados en la ley de vivienda. Y también condicionar la concesión de los famosos bonos al alquiler que ha anunciado el gobierno a que los contratos estén sometidos a los topes de precios establecidos en esa ley de vivienda. Es la única manera de evitar que la medida represente una vía para aumentar aún más los ingresos de los propietarios porque, si no hay topes, subirán más sus precios al ver que la gente tiene dinero del Estado para pagar parte del alquiler. En cuanto a los abusos, nos parece fundamental la coordinación de protocolos de inspección con las comunidades autónomas para revisar de forma aleatoria los contratos de alquiler depositados en las autoridades responsables del control del pago de las fianzas y emprender, evidentemente, acciones sancionadoras contra los arrendadores a los que se pille cometiendo prácticas abusivas en los contratos. Y la última de las 8 de Facua es la puesta en marcha de un plan de inspección al sector inmobiliario en coordinación con las autoridades autonómicas de consumo para vigilar el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en la Ley de Arrendamientos Urbanos y la legislación en materia de defensa de los consumidores.